Voy a ser uno de los más grandes del equipo, es un poco raro a esta edad, pero bueno, la verdad tenemos la suerte de tener un grupo con muchos chicos, jóvenes, con muchas ganas de venir, de aprender, que se han ganado el lugar para estar acá y bueno, nosotros la verdad con la cabeza obviamente metida en el torneo, pero a su vez tratar de acogerlos, de hacerles la vida mucho más fácil, a entender los conceptos, las tácticas, más o menos cómo es la vida cotidiana dentro de la selección, cómo nos manejamos. Cuando la gente viene nueva y viene con ese entusiasmo, creo que le da esa chispa que el equipo necesita a los más veteranos y creo que hoy en día la generación que viene ya viene más preparada, tiene más conocimiento del juego, así que cada vez que llegan no parece que son novatos o debutantes, así que creo que eso es buenísimo para que la selección se iba subiendo el nivel. Obviamente se extrañan los que no están, pero si hay que ver el lado positivo es eso, que pueden venir jugadores que quizá es la primera vez que se pueden mostrar, que tienen la oportunidad de mostrarse, que tienen la oportunidad de quedar en el equipo y de tener un puesto, de jugar minutos a un buen nivel, así que creo que va a ser muy importante el hecho de encontrar esa fluidez de los más grandes y los más chicos. Bueno, está bueno para todos, tanto para los jóvenes como para los más veteranos. La oportunidad de estar acá creo que es una buena oportunidad para todos, de tratar de aprovechar y es algo lindo, como dije anteriormente. Bueno, todos tratando de aportar un granito de arena a algo que tal vez no estamos tan acostumbrados, pero tenemos muchas ganas de hacerlo. Considero que nos van a dar un golpe más de energía que es lo que necesitábamos y bueno, ahora en esta parte del proceso quizá se vea un poco más nerviosismo y ese tipo de cosas, pero creo que a medida que pasan los entrenamientos van a estar mucho mejor y ahí va a estar nuestro trabajo de intentar acoplarlos rápido. También trato de llevar varios años en la selección, de darles consejos a ellos, tratar de que se sientan cómodos, que se adapten al equipo lo más rápido posible, que es lo mejor para todos y que seamos un equipo, que eso es lo que queremos todos.